Ok, buenos días, estoy en la página de Infinity BTC, Cycles, estoy registrado con el usuario Dr. Ebergito, y les quería mostrar que este es el pre-registro, entré de número 125 y en pocos minutos se han registrado, después de mi, se han registrado 16, 16 más 125 es tempranito registrándonos en el pre-registro, más corta, más fácil de llenar, llamada Infinity BTC, Cycles, entonces, le quería mostrar el back office, para que sepan que entre, tomé una buena posición, y este es el plan de compensación, hay un plan básico, está dividido en dos clases, el plan básico, y el profesional, Infinity BTC Cycles, el plan básico, así estamos mejor orientados, porque el plan básico, tiene el nivel 1, que se entra con 0.01 BTC, o sea, el equivalente a unos 11, 12 dólares, ya que el Bitcoin, el Bitcoin está adquiriendo mayor valor, al conseguir dos referidos, vamos a ganar, por este nivel, el 10% del 0.01, al aporte de cada uno de ellos, luego, al conseguir ellos dos, sus dos referidos, de esos cuatro, vamos a ganar, el 80%, total, aquí se recogen, 4 por 8, 32, 4 por 80%, 32, y como cada uno tiene, que donar, 0.01, entonces serían, en ese nivel, 0.032 BTC, y en el primero, 10%, el segundo y el tercero, serían, 0.01 BTC, serían, 0.02, porque es el 10%, serían, 0.02 BTC, por 10, serían, 0.02 BTC, 0.01 BTC, bueno, ya al haber esto, entonces, ya nos llega, una ganancia neta, disponible, en nuestro blockchain, en nuestro banco de BTC, de 0.026, que con solamente, 6, 6 referidos, nosotros, de 10, de 10 dólares, vamos a activar, que tuviera el Bitcoin en 1000 dólares, para que, para que no sea más fácil, que con el aporte, la entrada de 10 dólares, vamos a obtener, 26 dólares, más de un 100% de ganancia, y quedaría, entonces, cuando, el, el nivel Matrix 2x2, que es este, y quedaría, el nivel residual, en los 8 siguientes, el 5% de los 8 siguientes, y el 2% del total recogido, de los otros siguientes, al llenarse esta matriz, uno automáticamente, pasa a nivel 2, y así, sucesivamente, va bien encaminado, hasta, al llegar al nivel 3, nivel 4, y, obtiene una, una ganancia, con solo una inversión, de 0.01, o sea, equivalente a 10 dólares, poniendo que el Bitcoin, estuviera en 1000, en 1000 dólares, por Bitcoin, está en 1250 aproximadamente, y tendiendo a la alza, o sea, que hay que dejar, sus, sus dinero, en Bitcoin, ya es por si otro negocio, de inversión, total ganancias, de 0.563, el plan básico, ahora, de este 0.563, al plan serían, como, 563 dólares, suponiendo, que, que, que se estanque, o baje, a 1000 dólares, el Bitcoin, de allí, pasamos, eh, a, al nivel profesional, si queremos, de todas maneras, hay que trabajar para ello, plan profesional, con el nivel 1, entramos, se repite la cuestión, pero ya con más valor, estamos, enfocados en cada matriz, a nivel, a medida que vamos trabajando, nivel 1, del plan profesional, entra, con 0.04, o sea, el equivalente aproximado, a 40 dólares, dólares, y ya cuando, se reúnen 6 dólares, ya tienes ganancia, de 0.75, Bitcoin, que equivalen, a 1000, equivalen a 75 dólares, y el residual, al llenarse, eh, hace, el total, hace 0.165, Bitcoin, aproximadamente, 165 dólares, de allí, pasan, 0.090, para el nivel 2, así, sucesivamente, y, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, hasta que llegamos, a completar, el nivel, eh, profesional, eh, y, para una ganancia neta, de, 3, Bitcoin, punto, 254, o sea, 3,254 dólares, poniendo, lo que sea, a 1000, ok, entonces, esto es, una, una, eh, una afinación, una, mejoría, de la, de la, de la, de la plataforma, Infinity VTC, seguimos trabajando, en los dos, Infinity VTC, e Infinity VTC Cycles, eh, les recuerdo, que los, los que se unan, bajo mi link de referido, que es, este, que está aquí, bajo mi link de referido, les voy, a, este, es mi link de referido, este, que está aquí, es mi link de referido, y, los que se unan, a mi link de, a través, de mi link de referido, van a, a tener, gratis, el publicador automático, de Facebook, necesita, un entrenamiento, para su manejo, óptimo, y, el publicador automático, aquí está, mi página, de registro, ok, para que no se vayan, a perder, cuando se va a registrar, estamos, hoy, a 11 días, del, pre lanzamiento, del lanzamiento, estamos, en fase, pre registro, ok, entonces, eh, es un placer, es, es inmenso, presentarles, esta, esta nueva, este nuevo, este nuevo emprendimiento, que, que, perfecciona, sin necesidad, de, 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 o sea, eh, trabajando, pues, eh, diversificando, pues, los negocios, por internet, eh, e, Infinity VTC, que saca, Infinity VTC, eh, es, un, otra nueva forma, de plan de compensación, uno, uno, escoge, o, quiere, Infinity VTC, trabaja, con, Infinity VTC, cycles, o, ambas, entonces, ve, ya, el tiempo, que ha pasado, en este pequeño, y corto, este corto, vídeo, 20 personas, se han registrado, de, pre registrado, después mío, eh, ya van, 145, repito, yo, entre, de, número 125, bueno, muchas gracias, por la atención, y, estamos, eh, pendientes, y, estamos, eh, pendientes, con, con, todo lo relacionado, a, los, los, bonos, que vamos a ofrecer, a, todo el que vaya, registrando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.